Hola, bienvenido a Que es Yoga, tu espacio de yoga, diversión y relajación. Es muy sencillo, solo sigue mis movimientos y vamos a hacer juntos un cuento con yoga. Ronaldo nos cuenta que está muy nervioso por la competencia, porque le toca competir contra Bolt, la gran rara azul, que es muy grande, la separamos los pies, cogemos aire, es enorme y altiva tanto que parece un guerrero. Postura del guerrero. Cogemos aire, estiramos la pierna atrás, doblamos la de adelante y estiro los brazos. Y cambio de lado, vuelvo, doblo la pierna de adelante, estiramos la de atrás, cogemos aire. Mientras tanto, está practicando muchos saltos de gana y hace croc, croc, croc. Nosotros le damos un par de herramientas secretas. La primera es que tiene que estar tranquilo. Para eso, hacemos respiraciones de búho. Antes de cualquier competencia, de un examen o cualquier cosa que nos ponga nerviosos, tenemos que recordar las respiraciones de búho. Y otra más. Ronaldo queda muy contento, porque es verdad que esto lo ayuda a tranquilizarse y a poder practicar mejor. Después le decimos, lo importante es hacerte un mejor esfuerzo y pasártelo bien. No pensar tanto en ganar, no pienses en vuelta, piensa solo en ti y en tu propia competencia. Contigo mismo, disfrútala. Y allá vamos, comienza la competencia. Así que estamos todos preparados en sus marcas. Listos todos en postura de la rana. Y comienza la competencia de saltos. Están todas las ranas saltando. Y las primeras son Bolt y Ronaldo, que van pegándosele a los calones. Todas las ranas se quedan muy atrás. Pero Ronaldo no le llega a Bolt. De pronto... ¡Wuah! ¡Desaparece Bolt! ¿Qué ha pasado? Se ha caído. ¡Al agua! Venga, vamos a tirarnos de un calado al agua. ¡Wuuh! ¡No sale! No se oye ningún ruido. No se sabe dónde está Bolt. Pero el mundo está muy preocupado. Ronaldo tiene ahora dos opciones. Él sabe que si continúa la carrera, la gana seguro. Porque el resto de las ranas vienen muy, muy atrás. Pero también sabe que tiene un compañero en apuros. Que se ha caído y nadie se ha dado cuenta. Pretende de Ronaldo salvar a Bolt. ¿Qué hará? ¿Ganar a la carrera? ¿Salvar a Bolt? ¿Ustedes qué creen? Pues claro, ha elegido bien. Decide salvar a Bolt. Así que se prepara. Nos ponemos de pie. Cogemos aire. Y da un gran salto para llegar al fondo del agua. ¡Shuuu! ¡Wuuu! Nos quedamos. Postura de la cobra. Nadando en el fondo del agua. Buscando a Bolt. Mientras tanto, arriba hay un silencio absoluto. Nadie sabe nada. Ahora no sale Ronaldo tampoco. No salvo el que habrá pasado. De pronto, vemos una pequeña manita. Y coloca a Bolt encima de una hoja. Le hace un par de respiraciones profundas. Y volta a ver los ojos. ¡Ah! ¡Lo ha salvado! ¡Muy bien! Eso es un verdadero héroe. La carrera ha terminado. Pero eso no importa. Lo que importa es el verdadero heroísmo. Así que Romualdo se pone de pie y se prepara para recibir la medalla más importante de la vida. La medalla del compañerismo. De ser una buena persona. Así que cogemos aire. Y con la espalda muy recta bajamos para recibir esa medalla. Y subimos. Y subimos. Bolt le dice, Ronaldo eres un verdadero héroe. Venga, vamos a postura del héroe. El guerrero uno. Nos ponemos hasta delante de la esterilla y vamos un paso para atrás. Cogemos aire. Subimos los brazos. Doblamos la pierna y miramos arriba. Como un héroe. Cambiamos de lado. Cogemos aire. Doblamos la pierna adelante. Subimos los brazos. Miramos arriba. Y vuelvo. ¡Wow! Nosotros estamos absolutamente sorprendidos de lo que ha pasado. Romualdo decidió perder la carrera, pero ganar un amigo y ganar el melodismo. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos en el próximo capítulo de Cielo.